Cuando era un chiquillo, que alegría Jugando con carros, noche y día Saltando una verga, vete a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un ángel me hacía compañía Desde que te acercaste, yo no sé por qué La ventana es más grande con tu amor El ángel que está allá en el cielo Derrama bendición por nuestro amor Sabes mi amor, que noche bella Tu rostro brillará como una estrella El cielo ya está blanco y azul Porque se viste de alegría El ángel quitó Nuestro sufrir Y en nuestros ojos Ni una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna, noche y día Amar no es pecado, no lo es Porque yo te amo Y prometo serte fiel El ángel que está allá en el cielo Derrama bendición por nuestro amor Sabes mi amor, que noche bella Tu rostro brillará como una estrella El cielo ya está blanco y azul Porque se viste de alegría El ángel quitó Nuestro sufrir Y en nuestros ojos Ni una lágrima hay El cielo ya está blanco y azul El cielo Porque se viste de alegría Más siempre será Nuestro vivir Como mañana De primavera El ángel que está En el más allá Sabe que mi alma Tiene felicidad Cantar Cantar Música 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 Gracias por ver el video.